Estuvieron muy cerca de la Victoria Pero desafortunadamente se te sale el codo Sí, pues es que esta lesión ya la tení desde hace un año Y pues regresó, regresó la lesión Se me zafó el codo Afortunadamente creo que no es nada grave Todavía no puedo mover bien Pero Quetzal voy sobre ti Y quiero quedar bien contigo En cuanto esté bien, quiero una revancha Quiero un mano a mano Tú y yo vamos a enfrentarnos, vamos a encararnos Y vamos a ver quién es la mejor Justamente el reto está puesto desde el cuadrilátero Diosa Quetzal pidió esa lucha Como ella tiene mucha escuela Yo también he tenido mucha escuela Tengo muchos buenos profesores Y tengo Calle de Don Sacar Yo también he tenido mucha escuela Gracias por ver el video.